Cash Flow Flujo de caja ¿Eso qué es? ¿A qué te suena a ti? Yo te digo que yo no sé lo que es Yo acabo de sacar esta apunta de internet Y estoy aprendiendo contigo O sea que, que mal proceso que no se sabe las cosas que va a explicar Dice La tesorería de la empresa se compone de dos elementos disponibles Es decir, de los activos más líquidos de la empresa Banco y caja ¿Vale? Esa es la tesorería El dinero que tú tienes es el banco Que tú puedes ir al mismo banco y sacarlo Y lo que tienes es la caja que te mete ahí Y puedes pagar lo que quieras con eso Dice La empresa debe mantener un determinado nivel de tesorería Si este nivel es muy bajo Significaría que la empresa no tiene suficiente liquidez a corto plazo Para realizar los pagos de sus deudas Colocándose en riesgo manifiesto de suspensión de pago A ver Si tú no tienes dinero en el banco Tú imagínate que yo soy un empresario Y digo, me gasto todo lo que tengo en el banco en ordenadores ¿Vale? Y los pago Y tengo un pedazo de academia con un montón de ordenadores Pero me va a venir el recibo de la luz El recibo del agua El recibo del gas El recibo del seguro Y no voy a tener dinero para pagarlo Eso es suspensión de pago No puedo pagar O sea, yo Yo tengo que tener un equilibrio entre lo que puedo comprar Y el dinero que tengo que tener Porque algo de dinero tengo que tener para ir pagando Las cosas Los folios Las cosas que tengo que ir pagando La limpiadora Digo limpiadora porque es una limpiadora la que viene Si fuera un hombre, diré limpiadora Dice, si por el contrario mantiene un nivel excesivo de tesorería Esto aleja a la empresa del riesgo de suspensión de pago Y proporciona garantía y tranquilidad Si tienes mucho dinero en el banco Está muy bien Porque vas a poder pagarlo todo Pero no contribuye a la rentabilidad global de la empresa Te explico Tengo mucho dinero en el banco Pero tengo las mesas y una porquería Eso no es bueno para la empresa Me gasto el dinero y compro unas mesas en condiciones O compro ordenadores para dar clases de informática Eso va a hacer que la empresa vaya mejor Aunque tenga menos dinero en el banco Tengo que tener suficiente Pero no demasiado Dice, ya que los activos disponibles La razón, caja y banco Dan muy poco rendimiento Los tipos de interés de las cuentas corrientes Son los más bajos del sistema bancario Si a ti no te dan nada por tener dinero en el banco Entonces si vas a tener dinero en el banco Es para invertirlo ¿Vale? O te hace un plazo fijo Que te da un poquito de rentabilidad No mucha O inviertes en acciones Que ahí tienes riesgo de perderlo Pero te puede dar mucha rentabilidad O puedes perder dinero En caso es que el dinero no puede estar quieto ¿Vale? Por lo tanto, el nivel último Es el nivel necesario Para cumplir con las previsiones Pago de deuda y para cumplir los imprevistos O pagos por lo importante ¿Vale? Dice, en relación con la tesorería Los flujos que generan su funcionamiento Hay un indicador muy utilizado en el ámbito financiero Es el nivel de cash flow O flujo de caja Podemos distinguir dos flujos de caja Flujo de caja financiero Es la diferencia entre cobros y pagos De la empresa durante un ejercicio Y flujo de caja económico Es la suma de los beneficios y las amortizaciones Es el flujo de recursos generado por la empresa En un ejercicio económico Voy a poner cash flow Igual ABA I Más las amortizaciones Menos los impuestos Yo con esto no Yo no voy a ningún lado ¿Qué quiere que te diga? A ver el ejercicio que tú tienes Claro Si es que el ejercicio que tú tienes Te lo dice, ¿no? Claro El ejercicio no lo puede calcular Te tienen que dar amortizaciones El base y te lo dan Y los impuestos en este También te lo dan ¿Vale? Entonces Por eso en este te ponen el cash flow Porque en algún lado Tienes que poner Amortización Si no Y muchas veces no te la dan O sea que para que te pidan el cash flow Te la tienen que dar Y los impuestos Si te lo suelen dar Esto lo tienen Y esto lo tienen Lo que no suele tener es esto Que te lo tienen que dar Para calcular el cash flow Beneficios antes de interés e impuestos ¿Tú cómo le pones? ¿Bike? El primero Los ingresos menos los gastos ¿Vale? Ya está ¿De tú qué cosa?